Nos duele, Alexis Vega reveló tristeza en la selección mexicana por la salida de Jaime Lozano. Luego de algunas semanas de rumores, la salida de Jaime Lozano de la selección mexicana ya es un hecho. Por supuesto, esta decisión representa una importante noticia pensando en la Copa del Mundo de 2026, ya que habrá un nuevo proceso en el camino rumbo al torneo. El pésimo desempeño del tri en la Copa América 2024 colmó la paciencia de la directiva, quien desechó su idea de darle continuidad al proyecto de Jimmy. Es por eso que finalmente desde la Federación Mexicana de Fútbol decidieron remover a Lozano para poder así reconstruir a la selección en vistas al próximo mundial. Sin embargo, pese a que se trate de un acto que se esperaba que ocurriera, no deja de ser un fuerte golpe para el tri. Tal es así que según las palabras de Alexis Vega, los futbolistas quedaron golpeados por la salida de Jaime Lozano de la selección mexicana. Los jugadores del tri tristes por la salida de Jaime Lozano. Alexis Vega habló sobre la destitución de Lozano y reveló que tanto él como otros futbolistas se encuentran dolidos. Sabemos que son decisiones que no tomamos nosotros, sino la gente de arriba. A todos los jugadores nos duele que Jaime ya no esté con nosotros. Es un técnico que la verdad queríamos muchísimo, dijo para comenzar. Era un técnico que estimábamos mucho y nos duele su partida, continuó. Sin embargo, Vega se muestra ilusionado de cara al futuro. Esto sigue. Él sabe que siempre le vamos a mandar el mejor de los éxitos. Este cambio le va a ir muy bien y él lo dijo. Va a ser el fan número uno de la selección. Va a seguir apoyando y a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo. Sea el técnico que llegue, lo vamos a respaldar de la misma manera que lo hicimos con Jaime y a dar la mejor versión cada uno de nosotros, concluyó Alexis. Ahora la selección mexicana comenzará un nuevo ciclo sobre el cual hay grandes expectativas. Por otro lado, buscar el título con Toluca y dejar todo en la cancha son las metas que se ha planteado el uruguayo Bruno Méndez como Diablo. En su presentación oficial como Diablo, el uruguayo Bruno Méndez demostró tener muy claros sus objetivos en el inicio de su etapa con este club, uno de los más grandes de México. Y es que dijo que será prioridad ganar un título y en lo personal dejar todo en la cancha. Estoy muy contento de estar aquí. Era lo que quería. Todos hicieron un esfuerzo muy grande para que yo pueda estar aquí y feliz de estar en uno de los tres equipos más grandes de México. Dijo de inicio el charrúa de 24 años de edad, quien no tuvo reparos en firmar el compromiso de entrega con el club y la afición. Bruno, quien llega proveniente del Granada de España, dijo que ya es momento de que los diablos pongan fin a la sequía de títulos. Vamos a buscar el título sea cual sea y vamos a dejar todo en la cancha para que ese objetivo se pueda cumplir. Yo creo que todo el equipo lo tiene en cuenta. En el día a día se trabaja para romper esa racha de 14 años. Un equipo grande tiene que salir campeón, entonces lo que vamos a buscar es eso. La presión en el día a día se siente porque todos tenemos ganas de eso, de cumplir ese objetivo. Entonces es trabajar y seguir trabajando día a día para poder cumplirlo, añadió. Con ofertas para mantenerse en Europa o ir a Brasil, Méndez se decantó por Toluca porque ya había habido contactos antes, pero principalmente porque están armando un equipo para ser campeón por la visión que tiene el club, la cabeza que tiene el club y los jugadores que están contratando es para ser campeón. En este sentido, Bruno tuvo muy buenas referencias de sus compatriotas Maxi Araujo y Federico Pereira, y a su llegada a Toluca sus expectativas se han visto superadas. Más que nada lo importante es que la infraestructura que tiene el club es espectacular, nos brinda todo, se nota que hay gente que trabaja, entonces eso es importante para conseguir lo que queramos. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz de haber tomado esta decisión. Además, Méndez sabe que un buen desempeño con los diablos lo puede catapultar a la selección nacional. Obviamente es uno de los objetivos que tengo también en mi carrera. Estuve en las eliminatorias, estuve un paso de la Copa América y quiero volver, tengo muchas ganas. Como se notó ahora en la Copa América, hubo tres jugadores de la selección uruguaya jugando acá en la Liga Mexicana. Entonces, primero que nada poder jugar para mostrarme y después también con ganas de volver, sin duda. En tanto, Antonio Náenz Sonsinja, director deportivo del primer equipo de los diablos, comentó que con la llegada de Bruno Méndez quedan por lo pronto cerradas las contrataciones para el primer equipo del Toluca. Aunque si hay una salida de algún jugador que tenemos contemplado, quizás pueda haber alguna situación, pero por lo pronto es lo que hay, dijo. Por otro lado, el uruguayo Federico Pereira aseguró que los diablos quieren responder a la exigencia en el torneo local y la Liga Cup. La defensa irá ganando solidez, confió. El uruguayo Federico Pereira confió en que la defensa irá ganando solidez con el trabajo y conforme haya mejor entendimiento y estén enfocados en ello, y es que los diablos saben que la exigencia para este torneo con la llegada de jugadores de jerarquía aumenta el compromiso de responder con resultados tanto en el torneo local como en la Liga Cup que está a la vuelta de la esquina. Tras el juego con Juárez en que los diablos describieron dos goles, Fede Pereira comentó, En la solidez defensiva, obviamente siempre cuesta. Tenemos también jugadores nuevos en defensa, lo cual el otro día dos somos de la temporada pasada. Pereira y Guame García, y dos vinieron ahora, Gallardo y Luan García. Entonces también cuesta entenderse con los compañeros, pero lo vamos a ir agarrando y se va a conseguir como se consiguió el torneo pasado, comentó. Pereira consideró que el proceso de entendimiento marcha por buen camino y habló de las razones que a su parecer provocaron la reacción de Juárez. El otro día, Creo que bajamos un poco la guardia en el segundo tiempo, y el rabiel también juega. Creció anímicamente, en parte también nos dejamos, y nada, fueron detalles, desatenciones que costaron los goles y trataremos de ir mejorándolas. Los diablos enfrentan esa semana dos duelos ante Mazatlán en casa y Cruz Azul de visita, y la meta es tener buena cosecha antes de la pausa para enfrentar el torneo Interligas. El partido entre semana creo que tenemos un grupo bastante largo, tenemos varios jugadores por puesto y no creo que cueste. Tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posibles para después ir con más confianza a la Lix Cup. Del choque con Mazatlán señaló, Lo enfrentamos también en el amistoso, va a ser un partido muy cerrado, creo yo, en el cual ellos usan mucho las transiciones, entonces tenemos que estar bastante alertas en defensa. Pero va a ser un lindo duelo, como dije también para seguir afianzando al equipo y seguir creciendo. El central Escarlata dijo que los diablos saben que la obligación es grande, no solo por la fuerte inversión en refuerzos, sino por la propia jerarquía del club y la exigencia de la afición. Sin duda el club hizo un esfuerzo muy grande en traer jugadores, jugadores de jerarquía, también de peso a nivel mundial, pero no sé si favoritos, lo que sí es que tenemos que cumplir con lo que pide Toluca, que es siempre pelear cada campeonato, lo que exige la historia del club, y trataremos de ir paso a paso para afianzarnos y luego ir por todos los torneos, tanto internacionales como el local, señaló. Pereira finalizó destacando la importancia de hacer valer la localía, el torneo pasado nos hicimos muy fuertes de local, creo que perdimos un partido, únicamente fue el último y nada, también contagiar eso para los nuevos que llegaron, que en casa tenemos que hacernos suertes, tenemos que hacernos respetar y usar ese apoyo de la gente a nuestro favor. Por otro lado, Renato Paiva sabe que sus jugadores y el equipo aún no están en su forma ideal, pero reconoció la entrega para obtener la victoria en casa ante Juárez. Para el director técnico Renato Paiva, el partido ante Bravos de Juárez fue un partido típico de inicio de temporada, en el que destacó el regreso al gol de sus diablos, pero reconoció que hay mucho trabajo por hacer, tanto en la parte ofensiva como defensivamente. Los primeros 25 minutos han sido muy buenos de nuestra parte, podríamos terminar la primera parte con marcador más amplio, un gol o dos más, porque tenemos claras las de Paulino y las de Vegas y nadie en el arco, dijo el estratega en conferencia de prensa al finalizar el encuentro, en el que los rojos impusieron 3 a 2. En un análisis más detallado, acotó, defensivamente no estuvimos tan finos también, y eso ha generado una u otra oportunidad de Juárez, aún en la primera parte sin ser clara, pero es una primera parte muy dominada por nosotros y después entramos pésimo a la segunda mitad. Incluso hablé con los jugadores, cuidado porque estos partidos con el gol del Advertis se abren, y hay que entrar con la misma intensidad y con la misma hambre. Aseguró que el equipo no tuvo un buen arranque en la segunda mitad, lo que dio pie a la reacción de Juárez y el empate, pero destacó de nuevo que se pudieron generar opciones al frente. A nivel ofensivo, creo que hemos generado con alguna calidad y un volumen grande de oportunidades, por lo menos suficiente para marcar más goles. A nivel defensivo, no me gustó el tema de la presión sobre el balón. Dejamos a los jugadores de Juárez reacción tras pérdida muy bien, cuando estamos ubicados en el medio campo ofensivo, pero no entendimos los momentos de bloque para presión y dejamos a los jugadores de Juárez con mucho tiempo y espacio para pensar y ejecutar. Paiva aseguró que trabajan para evitar que el equipo se caiga en los segundos tiempos. No es fácil, en especial cuando estás ganando, porque ahí te genera cierta comodidad en los jugadores. Debería dar confianza y no comodidad, y eso en realidad está fallando, se está trabajando. Destacó la participación de Paulino, que entrena jugando, buscando ganar ritmo en competición. Felizmente ha hecho su trabajo, pero no olvido que para que el balón llegue a los pies de Paulino, pasa por mucha gente y empieza en Volpi, entonces valorar el esfuerzo colectivo. Dijo que el portugués está encantado. Él es un profesional extraordinario, lo conocemos muy bien, y lo que él me ha dicho es lo que más me tocó, que está mega feliz, muy feliz con la institución, con el club donde está, con los valores del club, con lo que el club ambiciona, que le permite continuar luchando por ganar títulos, y por el grupo que tenemos aquí. Y debido a que está luchando contra la altura, confía en que mejorará, y es que se vio no solamente en los gones, sino buscando dar asistencias. Finalmente, sobre Maxi Araujo, retiró, que es un jugador importante para Toluca, y cuenta con él. Y ya está. Y ya está.